Con tu mirada que me dices me enamoré Y los besos que me dabas me vuelven bien locos Me vuelven bien locos O trate pa' hacerme el culo y tú lo sabes bien Miega déjame amarte, no me dejes solo No me dejes solo Y te vas sin decir adiós Me dices que yo no lo pienso No se va a regresar Y te vas sin decir adiós